¿Qué tal? Buenos días, soy Luis Lara, soy oficial del Registro Civil, me dedico a cazar gente y bueno, ya leí el nuevo libro de nuestro amigo Jorge Cuevas, Maratones Tengo corriendo aquí en el equipo con el Jedi Margarito Yoda desde 2005, ya 16, 17 años Alguna vez corrí un poquito más rápido, ahora ya todas las lesiones con Hades me agobian un poquito ya por la edad, la verdad es que me gustó mucho el primer libro, entonces en cuanto supe que ya estaba a la venta del segundo decidí comprarlo y me lo aventé en un solo día, le voy a reconocerlo, me atrapó, me gustó conocer San Petersburgo o Leningrado, París, correr por Monterrey de nuevo porque ya corrí ese maratón y finalmente pues aventarme junto con Jorge y con Filippi de la ruta de Atenas, la sufrí junto con ellos y hubo un momento en que ella decía, ya que se acabe, también me sacó varias lágrimas por lo de correr y también cuando se estaba muriendo Lungo, yo no me sabía esa historia y sí lo conozco al famoso Lungo, debo reconocer también que se me antoja el café cada que lo escribe Jorge en el libro, el vino no porque ya tengo muchos años sin tomar pero la comida y el café también es algo con lo que me identifico mucho aquí con nuestro amigo el autor y estamos esperando la tercera parte, a ver cuál viene, aparte pues me gusta mucho la música que él pone también, algunas las conozco, algunas no pero las conozco ya cuando cuando las pongo, que las veo ahí en sus listas, soy fan de Star Wars entonces todas las referencias las tarwarianas que hacen me atrapan, me atrapan mucho y bueno, como les digo, estamos esperando de la tercera edición, a ver ahora qué parte del infierno o del cielo o del mundo real nos lleva a conocer Jorge Este libro se lo recomiendo a todos los corredores, ya sea principiantes, recreativos, elites les va a gustar mucho, se van a identificar, sobre todo a los que hemos padecido lesiones o la pérdida de algún ser querido, ya sea una mascota o algún familiar